Mientras transitamos el segundo fin de semana de enero, seguimos presentando nuestro anuario, el capítulo 2 del anuario de Simplemente Corrientes, con las notas más vistas durante el año 2012, las que fueron mejores pulgadas y más comentadas en el Facebook, eso le estamos mostrando. En tiempo de precarnaval, retomamos la temática de los carnavales, mostrándoles lo mejor del show de Sapukai, edición 2012, material que está segmentado en cinco partes. El Hacedor de Sueños cuenta que de la primera sonrisa de un niño nace un hada, que se multiplican en cuatro más representando las estaciones del año, y que protegidas y guiadas por su reina Clarión, cuidan de la madre naturaleza. Una de ellas, Campanita, la más pequeña, inquieta y curiosa, abre un maravilloso libro de cuentos en los que triunfarán la verdad, la bondad y el amor. Escucha bien tu corazón, crea, atrévete. ¡Gracias! 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 En el primero de los cuentos de ensueño verán a Alicia en el País de las Maravillas y luego uno de los clásicos de la literatura infantil, La Bella Durmiente del Bosque. La Bella Durmiente del Bosque 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 La Bella Durmiente del Bosque